Fragmentos de la noche 25 de julio del año 2020, San Petersburgo, Rusia. Una mujer llega a su hogar y al entrar le parece extraño. Que aparentemente no hay nadie en casa. Al buscar a su esposo lo encuentra en el suelo. Sin signos vitales y con una jeringa a su lado. Esto le causa gran molestia. Pues su marido no era cualquier persona. Sino que un gran rapero reconocido. Por lo cual no podría saber que había perdido la vida. Sin ninguna gloria. Así que decidió tomar cartas en el asunto. Bienvenidos a Fragmentos de la noche. Alexander Yushko. Mejor conocido artísticamente por Andy Crackwright. Era un famoso rapero de 30 años. Que tenía ciertos problemas con el alcohol. Vivía en compañía de su esposa Marina Coca. De 36 años. Y su pequeño hijo de dos. Aquel 25 de julio su esposa lo halló en el suelo. Completamente inerte. Pero en lugar de llamar a emergencias para solicitar ayuda. Decidió que lo mejor era desaparecerlo. Para que sus fans nunca supieran que su ídolo. Había fallecido por una sobredosis de sustancias ilícitas. Y alcohol. Así que pasó los siguientes cuatro días. Con diversos utensilios cortando y desmembrando el cuerpo de su marido. Para después empaquetarlo en bolsas de plástico. Que introdujo dentro de un refrigerador. Que estaba al interior de una habitación alejada de su hijo. Los órganos los introdujo dentro de la lavadora. Para así poder limpiarlos. E incluso trató de destruirlos. Para que no fuesen hallados. Los dedos del rapero fueron cortados. Y dejados en el patio de la casa. Para que los roedores los comieran. Y así evitar la identificación por medio de las huellas dactilares. La madre de la mujer tuvo participación en el acto. Pues ayudó en la limpieza del lugar y el cuidado de su nieto. Mientras todo esto se desarrollaba. Marina por su parte se dedicaba a publicar en las redes sociales del rapero. Y respondía a los comentarios de los seguidores. Con tal de no despertar sospechas respecto a su deceso. Hasta que no pudo más con semejante carga. Decidió ponerse en contacto con una amiga suya. Que era abogada. Y le contó lo sucedido. Fue ella quien se encargó de llamar a la policía. Quienes se presentaron en el lugar para investigar. Al ingresar. Increíblemente no había olores extraños. Pues la casa estaba completamente limpia. Cuando continuaron con el recorrido. Fue que al entrar en una de las habitaciones. Notaron un olor extraño. Que inundaba el sitio. Al abrir el refrigerador quedaron atónitos. Pues estaba repleto de bolsas de plástico. Con los restos del hombre al interior. Al buscar más a detalle. Encontraron restos en bolsas de basura. Y los dedos estaban en el patio. A manera de alimentar a los roedores. No se pudieron hallar algunos órganos. Como el estómago. El páncreas. El esófago y la vesícula. Los intestinos y la próstata. Y las glándulas suprarrenales. Los cuales se presume. La mujer lanzó a la lavadora. Con el fin de limpiarlos. Y tratar de destruirlos. Al interrogar a Marina al respecto. Ella reveló que ella no había hecho nada malo. Simplemente quería evitar que la gente recordara a Andy como un vicioso. Por lo que se le ocurrió la idea de desaparecerlo. Y fingir que seguía activo por internet. Cuando se le preguntó si ella le había privado de la vida. Lo negó rotundamente. Afirmando que solo lo había desmembrado. Y guardado en su refrigerador. Al realizarse la respectiva necropsia. Se hizo hincapié en que los cortes realizados al cuerpo. Eran bastante limpios y acertados. Los restos habían sido higienizados perfectamente. Todos realizados después del deceso. Para evitar el sangrado. Aunque se pudo detectar lo que aparentemente. Era la marca de dos dedos de una persona del sexo masculino. Por el tamaño que mostraban. Como si lo hubiesen retenido por la fuerza. Cuando se presentaron los resultados de los exámenes toxicológicos. No hubo hallazgo de ninguna droja. Únicamente índices de alcohol. Esto detonó las alarmas. Pues estaban ante una falsa declaración de la sospechosa. Quien aseguró que Andy. Había sufrido una sobredosis. Al realizarse las pruebas correspondientes. Para saber si se le había administrado alguna sustancia. Que lo hubiese aniquilado. Increíblemente los resultados. Fueron negativos. El 31 de julio. Marina A. Cócalo. Fue detenida en una sala de aislamiento. Y el 3 de agosto estaba tras las rejas. Pues se le acusaba de haber asesinado a su esposo. También se le acusó de haber cometido necrofilia con el cuerpo de su esposo. E incluso haber bebido su sangre. Le lanzaba comentarios hirientes. Haciendo referencia a que su hijo quedaría huérfano. Y su madre al haberla ayudado. Estaría presa el resto de sus días. El interrogatorio fue exhaustivo. Pero la acusada no aceptó su responsabilidad en el deceso de su pareja. A mediados de septiembre. El investigador del caso. Aún no tenía pruebas contra Cócalo. Pues no se encontraron rastros del asesinato en el cuerpo de Crattroy. En el inmueble las superficies y utensilios del piso. Fueron lavados con vinagre. Y la esposa había escrito una nota diciendo. Que necesitaba comprar una lámpara ultravioleta. Que resaltaría los restos biológicos que no se habían limpiado. Los abogados no dejaron de apelar las decisiones de mantener a Mariana en el centro de prisión preventiva. E incluso demostraron una laguna en los registros judiciales. El arresto fue declarado ilegal dos veces. Es así que al no tener pruebas en su contra. Marina Cócalo fue puesta en libertad. Para llevar su proceso en su hogar. Y la custodia de su hijo le fue devuelta. Un año después de la muerte de Andy Cartwright. Aún no se ha establecido el método del asesinato. El cuerpo aún se encuentra en la morgue. Se ordenó la extensión de la investigación hasta octubre de 2021. La búsqueda de la causa del deceso. Fue atraída por uno de los mejores expertos forenses de Rusia. Hallando rastros de un depresor en el hígado de Andy. Poco después se supo que en el teléfono de la pareja. Poco antes del deceso del cantante. Alguien buscó en Google. Un medicamento que contiene insulina. Luego con la misma tarjeta bancaria. Lo compraron en una de las farmacias cercanas. A lo que la mujer se niega haber comprado dicho medicamento. Los investigadores afirman. Que la esposa compró un fármaco sustituto de insulina. Difícil de rastrear destinado a diabéticos. Y luego le administró una sobredosis al rapero. ¿Pero qué motivaría a la esposa del joven artista? A cometer tales actos. Andy Cartwright. Era originario de Nessin, Ucrania. Nacido en el año de 1989. Residía en San Petersburgo. Junto con su esposa Marina Kókal de 36. Y su pequeño hijo de dos años. A pesar de la diferencia de edades. Mostraban ser un matrimonio unido y feliz. Incluso su esposa trabajaba ayudando a Andy. En algunos de sus proyectos. Pero de pronto algo cambió. Pues el comportamiento del hombre del hogar se tornó distante y frío. Señales que su mujer tomó como alerta. Pero que simplemente eran dudas en su cabeza. Andy era famoso. Y muchas mujeres le enviaban mensajes para mostrar su admiración. Pero hubo una en especial. Con la que se presume tuvo una relación extramarital. La chica de nombre Nadia Romanenko. De 25 años. Quien era una de sus más grandes fans. Aparentemente Marina no sabía al respecto de lo que su esposo hacía. Pero en su canal de YouTube. Ella se mostraba vulnerable. Hablaba de temas como agresiones. Asesinos en serie. Pero hubo un video en especial titulado. Cuando conoces personalmente a la amante de tu marido. Muchos creen que este fue el detonante. Para que decidiera terminar con la vida de su marido. Pero a palabras de la misma Nadia. La esposa nunca supo de lo suyo. A pesar de que ella se había mudado prácticamente al lado de ellos. Y se veía todos los días con Crattwine. Asegurando que él la prefería. Y pronto se divorciaría para estar con ella. Marina declaró. En algún momento. Me di cuenta que todo esto se revelaría. Que mi amado es un drogadicto. Y esto lo afectaría como intérprete. En su reputación. Tenía miedo de que su madre y su hermano. Dijeran que me había pasado por alto. Que yo tengo la culpa. Que me odiarían. Tenía miedo de que mi hijo se enterara de cómo falleció su papá. Lo pensé durante mucho tiempo. Y me di cuenta que estaría bien que desapareciera. No haría eso ahora. Es decir. Entiendo mis motivos. Pero todo es anormal. Hasta ahora no hay suficientes pruebas en su contra. Y Marina Akoca. No ha cambiado su declaración al respecto. De lo sucedido a su esposo. El único argumento que los investigadores tienen. Es el medicamento hallado en el hígado de Crattwine. Pero aún no es concluyente. Además de decir. Que ha sufrido amenazas por parte de los investigadores. Su defensa afirma que el desmembramiento de un cuerpo no es delito. Por lo que se presume que ha cometido un crimen perfecto. La mujer teme repercusiones por parte de los fans de Andy. Aunque ha retomado una vida normal. En compañía de su hijo. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Te deseo que pases un excelente día. Y si aún no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Y formes parte de esta gran comunidad. Esto es. Fragmentos de la noche. Donde despertamos. Tus peores miedos. Dulces sueños. Suscríbete. Suscríbete.